Es un inmenso honor venir a este recinto a cumplir con la demanda constitucional que prescribe el informe anual, dando inicio al periodo legislativo. Saludar especialmente a cada uno de los trabajadores en su día. Saludar al presidente de la Cámara de Representantes, ingeniero Carlos Rovira, y a cada uno de los diputados aquí presentes. Al presidente del Superior Tribunal de Justicia y sus ministros, y en ellos a todo el Poder Judicial. A los intendentes que nos acompañan, al vicegobernador, a los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, a los obispos y pastores, los medios de comunicación, al personal de Cámara, a los sindicatos, a la querida militancia política que siempre viene a compartir esta fiesta de la democracia, y en especial a nuestro sujeto social, la familia misionera. Por cuarta vez tengo el honor de venir a contarles lo que, desde el Poder Ejecutivo, pudimos hacer, lo que no pudimos hacer y lo que proyectamos realizar. Vengo con la alegría de haber transitado todos los municipios en compañía del querido vicegobernador, doctor Oscar Herrera Huat, quien es para mí una pieza esencial en el momento de tomar decisiones importantes. ¿Me habrán escuchado alguna vez decir la cosa no está fácil? Pareciera que esa frase resume un poco lo que nos toca transitaron. Procuramos siempre generar la solución desde la cercanía y no desde un despacho de oficina, tratando de dar respuestas que interen y no que excluyan, que unan y no que sean disolventes. Supimos entender que escuchando, respetando, dialogando y consensuando, hacemos que las medidas sean más eficaces porque las hacemos juntos. Intentamos llevar adelante un Estado que actúe con el sector privado, las cooperativas, las cámaras, los colegios profesionales, las confederaciones, las ONG, las comisiones vecinales, las iglesias, la sociedad de a pie. Y también supimos comprender que la llamada grieta no construye y no es un tema con el que debamos distraernos. Estas discusiones estériles son propias del país central, desde Juan de Garay para acá. En Misiones estamos ocupados en los temas nuestros, de nuestra realidad muy distinta a la que sucede en Buenos Aires. Los intereses de Misiones no se negocian. Es una marca registrada e irrenunciable de este espacio político que hoy gobierna. Todo lo que estamos acá, lo que nos están mirando, escuchando desde sus casas, coincidimos en un interés, que pongamos la energía del gobierno en ejecutar la más alta de las políticas, que es hacer un poquito más feliz a la gente cada día. Tener un mejor presente y soñar con un futuro con mejores oportunidades. Lo mismo porque luchó Andresito y que hoy, con 35 años de democracia, continuamos forjando. Básicamente, nuestra premisa de trabajo, la del misionerismo, es buscar la libertad y la soberanía para asegurar lo mejor para el pueblo. El pensador Rousseau escribió, el hombre nace libre y en todas partes con el tiempo se lo encuentra encadenado. Si Misiones hubiese optado por tomar deudas como otros lo hicieron, hoy nuestra libertad estaría disminuida. No seríamos capaces de decidir por nosotros mismos y estaríamos limitados a condiciones externas que no representan nuestros intereses. Aspiramos a que el pueblo misionero tenga en sus manos la rienda de su propio destino. Será un año complejo, no nos asusta, no nos intimida. Los misioneros siempre tenemos la rienda mirada puesta en el hacia adelante. Sabemos que el pueblo es quien manda y nosotros, el gobierno, debemos ser simples, humildes, sensibles y trabajando siempre en el mayor de los silencios. Nuestra gran tarea en estos tiempos es cuidar, cuidar al misionero y a la misionera. En eso estamos. Más allá del duro marco de crisis nacional, está la estructural con la que debemos lidiar día a día. Decir que fuimos la octava economía del país en el 18, pero nos ubicamos en el 18 lugar en jurisdicciones en los recursos que recibimos de coparticipación. Misiones aporta mucho más de lo que recibe, casi el doble. Seguiremos exigiendo que se reconozca el esfuerzo que hacen los ciudadanos. Es nuestro interés principal. Pero no nos quedamos solo exigiendo, hacemos. Hemos honrado lo consensuado fiscalmente con la Nación debido al nuevo pacto vigente. Entre lo que dejamos de percibir por bajar impuestos, menos las compensaciones que Nación nos otorgó, nos quedó un saldo negativo para la provincia de más de 1.500 millones de pesos al año. A esta cifra que sumarle la quita de aportes de Nación al transporte y la eliminación de la tarifa social de la energía eléctrica, en ambos casos, la provincia se hizo caro para que los precios del boleto y la luz se sostengan y no impacten estas medidas en los sectores más vulnerables. Todo esto suma otros 1.300 millones cada año. Hablar de impuestos no es un tema agradable. Durante los últimos 15 años mantuvimos una política fiscal firme porque creemos en un Estado presente y activo, no en un Estado grande, sino uno fuerte y cercano que tenga las herramientas para dar respuestas especialmente a los más humildes. Nuestro producto geográfico creció un 40%, lamentablemente por debajo de los indicadores oficiales de inflación. Sin embargo, en el 18 se incrementaron un 4% de la cantidad de contribuyentes, demostrando ello la fortaleza del espíritu de los misioneros, lo que aún en tiempos difíciles no solo aguantan, sino que emprenden y buscan nuevos caminos. Hoy Misiones es la provincia con mayor recaudación propia que genera el NEA, muy por encima de Chaco, Corrientes y Formosa, la octava a nivel nacional, como dijimos. El esfuerzo de nuestra gente hace eso posible. Otro dato importante es la cancelación histórica en virtud del consenso fiscal del 17. Misiones recibió un bono del Estado Nacional a cobrar a 11 años. Utilizamos la creencia de ese bono para aplicarlo al pago por compensación de una deuda histórica, contraída en los 90 con entidades financieras. La compensación fue realizada por el valor nominal de más de 3.000 millones de pesos. De esta manera, la deuda pública de Misiones se ha visto reducida en un 40%. En los 90... En los 90... Esa deuda representaba más del 200% de nuestro presupuesto anual, cuando hoy no supera el 8%. La calificadora de riesgo, Moody's, en enero de este año, nos mantuvo la calificación B2, ya vigente desde el año 17 para la provincia. Es decir, a pesar de la adversidad del panorama económico nacional, supimos mantenernos de pie. El informe de Moody's destaca la participación del Producto Bruto Geográfico de Misiones respecto al PBI nacional. El haber alcanzado un buen indicador de superado y corriente. Ser una economía diversificada. Que la provincia no dependa de las transferencias federales tanto como las demás provincias. Poseer bajo nivel de endeudamiento y más aún, un muy bajo indicador de endeudamiento en moneda extranjera. Cabe aclarar que esta buena calificación no modifica nuestra postura de no asumir endeudamientos importantes que comprometan las finanzas provinciales. Pero con no endeudarse no alcanza. Aspiramos a más. Para no quedar prisioneros de una situación difícil, lo mejor es estar en movimiento. Y teniendo políticas públicas activas. Para que la economía no solo no decaiga, sino que avance lo más posible. En tal sentido, estamos orgullosos con nuestro programa de descuentos y beneficios únicos en el país. Los programas ahora Misiones, ahora Góndola, Super Góndola, ahora BB, ahora Patente, ahora PAN, ahora Patentamiento, ahora Turismo, ahora Sanitario, ahora Pymes, ahora Gas, ahora Textos, ahora Papá, ahora Mamá, ahora Niños, tiene por objeto estimular la demanda de bienes mediante el otorgamiento de reintegros y facilidades de financiamiento en los plazos a fin de dinamizar el consumo, incrementar y sostener los niveles de demanda, manteniendo y generando empleo local. Aquí la sociedad entre los agentes financieros, comercios y el Estado ha sido determinante. Tomamos políticas activas para amortiguar los efectos de la inflación, pero de una manera distinta, no a través de un decreto, sino sentándonos con los sectores, dialogando, escuchando, proponiendo. Cada una de las medidas hemos llamado a los protagonistas, Cámara de Comercio, Sindicato, Supermercadista, Panaderos, Automotores, Farmacia, Intendentes, Pymes, Libería, Agenta de Turismo, Estaciones de Servicio, quien fuere. Las políticas unidireccionales o impuestas no son buenas, no son buenas, sobre todo en un contexto de crisis, porque se necesita el esfuerzo del conjunto. Así como los ahora, otro símbolo que brinda oportunidades reales en nuestro fondo de crédito. El misionero de por sí es emprendedor y producto de ello es que hemos concretado 700 emprendimientos con financiación provincial. La tasa que brindamos no la ofrecen las entidades crediticias. Hablamos de 10, 12 y 14% anual, con 5 años de financiamiento y 6 años de gracia. En muchos casos se trata de emprendedores que han logrado montar su primera fábrica, local, comercio, oficina, o que han accedido por primera vez a un crédito. Esto genera lo que nos obsesiona desde el primer día con Oscar, crear puestos de trabajo. A través de estos créditos hemos creado más de mil nuevos empleos. También colaboró intensamente en este sector de espacios productivos la Agencia de Desarrollo Económico de Misiones, ADEMIS. Por su parte, Vicegobernación ocupa un lugar clave en la implementación de políticas públicas direccionadas a los sectores más desprotegidos. Constantemente, nuestro Vicegobernador pone énfasis en llevar soluciones a los 76 municipios de la provincia. Se destacan los programas más sensibles, como la erradicación de letrinas, como así también los destinados a productores a través de asistencia técnica con equipamiento para huertas sostenibles. En el área de discapacidad, hemos entregado vehículos a más de 11 municipios en paralelo a la asistencia de ayudas técnicas. El Plan Mamá a más de mil madres con los elementos necesarios para comenzar la primera etapa de maternidad, siempre de una visión de asistencia integral de lo económico, material, capacitación y control médico. Entendiendo que la formación es una herramienta esencial, el año pasado han egresado del InfoGEP más de 1.300 agentes públicos y desde la Universidad Popular de Misiones se han capacitado y finalizado su formación en oficios más de 2.000 misioneros. En este último periodo pusimos el acento en acercar a la Universidad Popular a los barrios periféricos, innovando oficios, atención cercana a nuestros adultos mayores, con los jóvenes, emprendedores, propios de que alguien que está metido en la antetela social. En sintonía con la búsqueda de soluciones concretas, hemos llevado adelante numerosos operativos de asistencia social integrada, más conocido como PAS. Entendemos la complejidad de la vida cotidiana y acercar los servicios del Estado a los barrios de todas las provincias es lo que la gente necesita. También venimos acompañando la consolidación al municipio de Pozo Azul, en el camino de la elevación de sus instituciones democráticas. En nuestra agenda, la salud pública tiene una prioridad absoluta. Es así como sostenemos el trabajo con todos los municipios en la lucha contra las enfermedades vectoriales. Este año tuvimos 75 casos confirmados de dengue, todos leves y ambulatorios. Hacemos lo más que podemos con los recursos que tenemos para combatir este tipo de enfermedades. Este último año pusimos el acento en el trabajo con nuestras comunidades en Vía Guaraníes. Pudimos garantizar la cobertura de inmunizaciones en todas las aldeas y al mismo tiempo, la continuidad de la atención primaria. Se han incorporado al sistema de promotores provinciales a más de 160 agentes que perdieron su beca al retirarse de la acción del ex programa de médicos comunitarios. En el tema de prevención y adicciones y control de drogas, hemos asistido a más de 1.500 personas. El Centro Monoclínico Manantial fue la principal institución para estos fines. Estas asistencias se completan en Iguazú, Oberá y El Dorado en conjunto, con cultos y organizaciones de voluntarios. Esto marca la impronta de un Estado decidido a dar lucha al flagelo de las drogas en todos los frentes posibles. Durante el 18, se nos hizo muy difícil garantizar la calidad de los servicios, ya que ha habido también un aumento del 300% en los insumos y medicamentos y una disminución del 40% de financiamiento nacional en programas como Remediar, por ejemplo. Misiones tuvo que afrontar con recursos propios todos los impactos económicos que afectan a las prestaciones para continuar garantizando el derecho gratuito a la salud. La red de laboratorios se hace a través de 41 laboratorios en toda la provincia. En el 19 se calcula que entre un 5 y un 10% de incremento de prestaciones serán gracias a la adquisición de nuevos equipos. Así como se visualiza la demanda de atenciones en centros asistenciales, también sucede en los hogares de día, de Posadas y de Puerto Iguazú. Para agosto de este año abriremos el nuevo hogar de día de Oberá y en julio iniciaremos la licitación para la construcción del hogar de día de la zona noroeste, San Pedro, San Vicente, donde ya adquirimos los terrenos. Hace dos semanas... Hace dos semanas inauguramos las obras que mejoran y amplían el Hospital Favaloro en la ciudad... en la ciudad... en la... en el corazón, casi ciudad, de Villa Cabello. Y anteayer pusimos en funcionamiento el Hospital de Iguazú, dando así atención sanitaria a dos populosos barrios de Posadas. Hemos posicionado a Misiones como la primera en la Argentina de procuración de córneas, con lo cual se han eliminado la lista de espera para trasplantes de córneas en noviembre del año pasado. Podemos también y orgullosamente mencionar que son seis los trasplantes que se pueden realizar en el ámbito público y de forma gratuita. Córneas, osteoarticular, de membrana amniótica, névula ósea y de piel. El 18 fue el año con mayor desempeño para el Hospital Escuela en materia de donación de órganos. Fue el hospital que más donaciones realizó en Argentina, siendo el primero en donación de córneas y el tercero en órganos. Con orgullos. El Hospital Ramón Madariaga, principal institución sanitaria, ha completado el año pasado un millón doscientas ochenta y ocho mil atenciones. Seguimos con el programa de cirugía robótica, con el desarrollo de tres especialidades con altísima eficacia, resolución y ya con categoría de centro formador en la especialidad. Hemos invertido más de cien millones de pesos en reequipar el área de diagnóstico por imagen y hemodinamia para ofrecer mejor servicio y calidad. En nuestro recientemente inaugurado Hospital de Pediatría acá en Posadas, se realizan más de trescientas cirugías en todas las complejidades, incluso las de alta complejidad como neurocirugía y cirugía vascular. La red de traslado tiene ciento cincuenta móviles en toda la provincia, que aseguran la rápida derivación de los pacientes y sus familiares. Para este año tomamos la decisión de fortalecer la alta complejidad ambulatoria, además de la mediana complejidad en terreno. Pero también se ha desarrollado la alta complejidad, además, seguimos apostando a la atención primaria de la salud en la detección de los embarazos de alto riesgo y el aumento de controles prenatales. Se logró una disminución de la tasa de embarazo adolescente a un global de 19 a 18.2 en el grupo etario de 15 a 19 años. Estas cifras de embarazo adolescente son las más bajas de la historia de Misiones, aunque aún sabemos que queda mucho por hacer. Hemos puesto a la salud pública como política de Estado cercana a la gente y hoy podemos afirmar que Misiones tiene la cifra de mortalidad infantil más baja de su historia, que de 6.6 cada mil nacidos vivos. Muy por debajo de la media nacional. Continuando con las políticas públicas en materia de salud, el Instituto de Previsión Social cuenta con 63 delegaciones, 14 farmacias y 5 laboratorios propios en toda la provincia. Continuamos otorgando la cobertura total en prótesis y órtesis a los afiliados a pesar de la variación de costos derivados del proceso inflacionario y dolarización de los insumos. Celebramos convenios con un total de 130 farmacias privadas y nos proponemos ampliar aún más la red de farmacias en el interior. Hace un año implementamos el servicio de enfermería de complejidad media, ampliando así la calidad de la cobertura de salud. Se encuentra en pleno funcionamiento la óptica propia en posada manteniendo el costo a un valor mínimo de 200 pesos a todos los afiliados. La atención integral al paciente oncológico tiene una cobertura del 100% de medicamentos de última generación logrando que nuestros afiliados accedan a los últimos avances para quimioterapia, radioterapia, cirugías radicales de mamas, entre otras. Comprometidos con los afiliados seguimos entregando créditos de hasta 25 mil pesos de baja tasa de interés y sin límite de daros afiliados del sector pasivo. Ya hemos otorgado el año pasado en tal sentido 102 millones de pesos. El Seguro Provincial de Salud incorporó nuevos beneficiarios para que no contaban con ningún tipo de cobertura social como ser trabajadores de las cocinas centralizadas y deportistas federados. Recientemente la familia de músicos misioneros y la de trabajadores de la cuenca carborífera también cuentan con esta cobertura. Pusimos en marcha una nueva delegación del Instituto ubicada en la estación de transferencia de Miguel Lanús teniendo en cuenta la necesidad de los afiliados de esa gran zona. Y volvemos a remarcar que una de las cosas más importantes que hemos hecho es simplificar el acceso a los afiliados a todas las prestaciones con la sola presentación del DNI y el carnet comanda magnética el afiliado es atendido en cualquier centro prestador sin tener que realizar más trámites. Por otra parte lanzamos la tarjeta joven misionera de descuentos para más de 10.000 personas de distintos puntos de la provincia. También pusimos en funcionamiento dos nuevas residencias estudiantiles universitarias conteniendo 250 estudiantes en Posadas OERA y Corriente Capital. Desde el sistema de protección integral del adulto mayor se responden a situaciones de emergencia social y violencia entre otras como abandono de persona maltrato de todo tipo y adicciones. Asimismo en los periodos de interzafra se asiste con módulos alimentarios a los queridos tareferos. En sintonía el Estado se encuentra siempre activo en la defensa de los derechos humanos. Todos aquí estamos al tanto que así como mencionamos los puntos a favor que tenemos como provincia hay otros indicadores que no son tan favorables y somos conscientes de ello. A diario nos informamos sobre hechos que nos entristece realmente como la violencia, el femicidio, abusos, discriminación. Nos preocupa y estamos trabajando de manera integral en la concientización de esta problemática. Pero nada de ello es tarea fácil. Ojalá hubiese un botón mágico para terminar con los flagelos de la droga, de la violencia, de la falta de respeto hacia el prójimo, pero no. Para que los caminos reales sucedan debemos estar todos comprometidos. Medios de comunicación, instituciones no gubernamentales, el Estado, los vecinos y el ámbito de la familia. Ahora bien, hemos avanzado en los relevamientos de las comunidades de la Nación guaraní. El año pasado también pudimos concretar la instalación de conexiones eléctricas en comunidades que no contaban con este servicio donde la titularidad de los mismos está hecha al Ministerio de Derechos Humanos. Sabemos que es mucho, pero mucho lo que resta hacer, pero este es el camino. La memoria, la verdad y la justicia son temas que ocupan nuestra agenda. Hemos llevado adelante homenajes a la hermana Ivonne Pierrón, a los ministros del Superior Tribunal de Justicia destituidos en la última dictadura militar. También oficializamos la señalización del ex destacamento de Prefectura de Santana y se encuentran avanzadas las señalizaciones de la Comisaría de Monte Carlo y Campamento Caraguá, sitios de memoria del terrorismo de Estado. Por su parte, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos continúa priorizando lo social y lo solidario. Las actividades del juego emplean en forma directa o indirecta a 4.000 familias, cumpliendo con la labor social que nos corresponde hacer, seguimos invirtiendo en distintos eventos solidarios con participación comunitaria, de los ya programas conocidos como Urise Felices, Mateando con los Abuelos, Baile de mi Tierra, Nuestros Talentos y Pese Social Inclusivo y Desafío Conforo. Comprometiendo las circunstancias climáticas que constantemente sacudan a la provincia, creamos un programa de ayuda. A través del mismo, los damnificados pueden obtener descuentos y beneficios para la adquisición de bienes para sus viviendas que han perdido. Vamos a cambiar de área para hablar de las políticas que estamos desarrollando en el deporte misionero. Desde hace 3 años venimos dando continuidad al plan estratégico deportivo provincial. En el camino, digitalizamos toda la documentación de nuestras instituciones provinciales incluidas en el registro único de entidades deportivas. En los Juegos Deportivos Misioneros por tercer año consecutivo participaron 65.000 niños y jóvenes cada año quienes fueron acompañados como verdaderos deportistas. Esta masividad dio paso para que la provincia participe nuevamente de los Juegos Evita y Mar del Plata con una delegación de 800 misioneros. Quizá muchos no lo saben o muchos sí, no lo sé, pero les digo que a los padres de estos chicos que uno se le hincha el pecho al verlos participar competir con entusiasmo y a la vez con humildad. La vida me regaló la oportunidad de acompañarlos de cerca una vez más y hoy puedo asegurar que nuestros deportistas son un verdadero orgullo para los misioneros. Para cuidarlos y en plena vigencia la cobertura integral de salud para deportistas la tarea articulada junto a las federaciones y asociaciones permite que los deportistas que no disponen de cobertura de salud sean ahora beneficiarios. En tiempos difíciles remarcamos el trabajo codo a codo entre el Estado y las entidades deportivas. Para ello creamos el Deporbono. Son 15 millones de pesos que llegaron a las instituciones a través de un bono que genera recursos genuinos para su sostenimiento. Después de 13 años tuvimos de nuevo la experiencia que Misiones sea anfitriona del 84 campeonato argentino de básquetbol. Y en septiembre vamos a organizar la Vuelta a Misiones, una legendaria carrera en bicicleta en la que participarán 15 equipos nacionales y durará tres días recorriendo nueve localidades. Una deuda que hace 60 años tenemos los misioneros. En lo que respecta a la infraestructura deportiva cumplimos con nuestro compromiso de apostar al alto rendimiento. Inauguramos en el CEPAR el gimnasio de entrenamiento polifuncional que se encuentra al servicio de nuestros atletas de mediano y alto rendimiento. En el transcurso del año dejaremos inaugurada la pista de atletismo desolado sintético o tartán en el centro provincial de alto rendimiento. La segunda de este tipo en el NEA. La quinta en el país. Y tendrá características reglamentarias para lograr competencias nacionales e internacionales. Y aparte se llamará Eric Barney esa pista en homenaje a nuestro queridísimo atleta olímpico y campeón panamericano. Asimismo durante el 19 vamos a culminar las obras de la única pileta de natación olímpica de la provincia. En nuestro polideportivo Finito Germán continuaremos avanzando en las obras complementarias. Con vistas al mundial de futsal realizamos allí mejoras en el piso de parqué sanitario vestuario iluminación un área de gastronomía y para los medios de comunicación. En Oberá dejamos inaugurado el moderno estadio Ian Barney 2 que ahora forma parte del centro provincial de mediano rendimiento deportivo pensado para toda la zona centro. Y allí mismo estamos concluyendo la construcción de una pileta de natación semiolímpica y una cancha de hockey de césped sintético. En el marco del centenario del Dorado estamos construyendo también una cancha de césped sintético que estará inaugurada en el mes de octubre. En el polideportivo municipal fiticruce de banda refaccionamos todo el piso de parque al igual que el polideportivo de Puerto Iguazú. En el polideportivo municipal de Monte Carlo construimos una tribuna nueva para ampliar la capacidad una cancha alternativa para movimientos precompetitivos mejoramos la iluminación y el acceso. Ahora bien les voy a hablar del desafío más lindo e importante que tuvimos hace unas semanas el Mundial de Futsal 2019 a través de los visitantes que llegaron desde distintos países y provincias se generó un movimiento aproximado de 236 millones de pesos en la economía misionera también dejó infraestructura deportiva parlamentaria en varios municipios de la provincia para la práctica de múltiples disciplinas indoor por otro lado fue una inmejorable viviera para mostrar a misiones al país y al mundo por intermedio de la televisión y el streaming durante una semana misiones estuvo como en canal 12 en el horario central de la tv pública a quien agradecemos de esta manera misiones le mostró al país y al mundo que tiene la capacidad de organizar con éxito eventos deportivos de magnitud así también este gobierno viene generando un ámbito propicio en el parque industrial de posadas que ha visto este año surgir nuevas oportunidades para los misioneros es así con la empresa polaca LUC hemos inaugurado la fábrica de luminarias LED con mayor nivel de integración en Latinoamérica de la que hoy salen artefactos que están ya instalados en calles y avenidas de nuestra provincia misiones ya está proveyendo luminarias a otras provincias y pronto se iniciarán los envíos a Brasil en el mismo parque también hemos inaugurado la planta industrial de Voltu Motor Inc que aporta batería de litio y que también producirá motocicletas eléctricas que aportarán a la policía de misiones para patrullar nuestras rutas con productos amigables con el ambiente Voltu que ya tiene sede comercial en California tiene pedido de unidades motoras eléctricas para vehículos de transporte de pasajeros y para autos deportivos en otros continentes Misiones tiene así su primera multinacional tecnológica en este recinto el año pasado nos comprometimos y hace pocos días con recursos propios de que hemos inaugurado el laboratorio central de Misiones con la mejor tecnología de todo el norte argentino un sueño que tiene tantos años como la puesta en funcionamiento del anterior en 1963 y que lo fuimos trabajando silenciosamente de este modo el nuevo y moderno laboratorio que significó una gran inversión integra en un mismo ámbito a salud pública a la policía científica al ministerio de ecología al agro y a la industria este laboratorio plasma un paso importante que va a transformar la calidad de vida concreta de los misioneros sabremos la calidad y composición de lo que comemos la pureza de las aguas analizaremos acá mismo nuestro producto como el té y la hierba que hoy tienen que hacer 4.000 kilómetros para ser analizados podremos estar a estándares internacionales con productos de exportar pruebas de delito para auxiliar a nuestra justicia y vivir más seguros entre tantas aplicaciones que antes debíamos enviar afuera así también así también el carona el carona activado y la stevia rebaudiana son dos claras oportunidades que tenemos de que nuestra gente reciba más para su producción por lo que hemos apoyado decididamente la implementación de dos plantas pilotos que inauguraremos en julio próximo el parque industrial posadas aloja también a la fábrica de vivienda de madera más grande y moderna de latinoamérica de última tecnología impulsada por apicofón y varias empresas madereras con el apoyo del gobierno de la provincia de misiones que podrá producir hasta 5.000 viviendas industrializadas de madera por año pero siempre procuramos más y teniendo misiones de masa forestal capacidad industrial y tecnología en el sector maderero fuimos a buscar a los mejores y fuimos por la empresa sueca IKEA el más grande fabricante de muebles del mundo en tres semanas recibiremos la visita de las autoridades de la empresa lo cual significará el primer paso para su instalación en el parque industrial una vieja deuda de nuestra provincia es la reactivación de nuestro río Paraná para el transporte de cargas como dinamizador de la economía luego de mucho esfuerzo hemos concluido todas las obras civiles que faltaban en el puerto de carga de posadas y en junio el mes próximo estaremos firmando el contrato con los operadores para aliviar así los altos costos de flete que tiene una provincia lejana de los grandes centros de consumo y distribución como las misiones en la implantación de tecnología la biofábrica es una referencia nacional en el desarrollo y transferencia de biotecnologías aplicadas al saneamiento y propagación de semillas y plantas mejoradas primero comercializando plantinas de caña de azúcar o anano ananás tevia mandioca y eucaliptos a las provincias del Noa Inea luego con la transferencia de la capacidad de hacer lo propio en laboratorios desarrollados por nosotros así lo muestran los tres filolabs comercializados a la provincia de Córdoba Formosa y Buenos Aires y ahora llevando nuestra experiencia y conocimiento a empresas de los sectores forestales de Uruguay frutales de Chile y cañeros de Paraguay así como la industria y tecnología de emisiones también avanza con pasos firmes también lo es en lo agropecuario en el mismo sentido durante estos últimos años hemos insistido en la cercanía con el productor esto se traduce en el afán de fortalecimiento del asociativismo la equidad de género las capacitaciones las preocupaciones de nuestros jóvenes rurales la necesidad de financiamiento la diversificación de productos y el alcance de la tecnología tan necesario en la actualidad hemos ejecutado más de 30 proyectos de inclusión socioeconómica en áreas rurales para el desarrollo rural jugó un papel importante en nuestro fondo de crédito en el momento de financiar actividades agropecuarias también con recursos propios pudimos acompañar a numerosas cooperativas nos mantuvimos cerca del productor en situaciones de emergencia acercando aportes no reembolsables y créditos a tasas muy bajas y pusimos el dinamismo en la prevención en época de temporales logramos avanzar también con un fondo rotatorio para financiar proyectos de productores de chacinados avícolas y hortícolas que estaban fuera del alcance de financiamiento bancario hemos concluido la tercera etapa de proyectos de electrificación rural para subsanar la deficiencia que tienen los productores de la zona de Aurora 25 de mayo y el soberbio en el marco de la coproté se logró fijar para la cosecha 18-19 el precio de garantía para el brote de té en 3.15 pesos por el kilogramo de hoja verde visto que el INIM es ámbito institucional para solucionar los problemas yerbateros seguimos insistiendo a través de nuestro representante en la implementación del registro actualizado de productores y en la creación del centro de transacciones electrónicos porque entendemos que ello permitirá la mayor transparencia en la cadena productiva en cuanto al laudo de nación de 11.50 cabe recordar que la provincia acompañó como siempre los precios propuestos por nuestros pequeños y medianos productores aprovecho la oportunidad para contarles que lanzaremos una línea de financiamiento en créditos a las cooperativas yerbateras y pequeños secaderos a tasas subsidiadas al 14% anual y por 100 millones de pesos para la presente safra en relación al tabaco podemos asegurar que la producción del burley para la presente campaña se estima en 31.5 toneladas superior a la medida histórica de la provincia en el criollo misionero se espera unas 500 toneladas más el incremento del precio por kilo de tabaco es del 59% en boca de acopio con respecto al FED se espera un aporte directo por todo concepto de otros 60 pesos por kilo totalizando un valor final que rondaría los 117 pesos por kilogramo de tabaco burley la actividad tabacalera inyectará a esta provincia este año unos 5.200 millones de pesos llegamos a un promedio de 200.000 kilos de cosecha de miel en los últimos cinco años más de 1.800 familias a pico las encuentran registradas esto también impacta en el turismo debido a la demanda de este tipo de experiencias la cadena de pesicultura está constituida por 4.900 productores tenemos seis estaciones de reproducción de peces y seis frigoríficos para procesar pescado de cultivo durante el año pasado los pesicultores comercializaron a pie de estanque más de 275.000 kilos de dicha especie en el marco de la ley de inversiones para bosques cultivados durante el año 18 se beneficiaron 420 forestadores con un monto de 61.000 millones por pago de planes en diciembre del 18 se sanciona en el Congreso Nacional la ley 27487 por la que se prorroga por 10 años más el régimen de inversiones para bosques cultivados una vez reglamentada por la Nación la ley presentaremos a esta Cámara el proyecto de adhesión a la misma a los fines de seguir incluyendo a la foresto industria misionera en el régimen de apoyo a los bosques cultivados a través del programa de sustentabilidad y competitividad forestal hemos finalizado la ampliación del centro tecnológico de la madera de Monte Carlo con una inversión de 29 millones de pesos también finalizamos las obras del centro de capacitación y extensión para pequeños forestadores y viveristas que se encuentra en 2 de mayo y cuchadora civil y mernaclos y equipamiento tuvo una inversión de 20 millones entre el BID Nación y Provincia para el presente año tenemos previsto un plan operativo con la asignación de más de 60 millones para continuación de la obra civil del centro tecnológico de la madera en Aristóbulo y el inicio de la obra del centro de diseño con madera de la facultad de arte y diseño de Oberá por su parte en diciembre último he firmado un decreto para la implementación de vitrenes forestales hoy están habilitados para tal la circulación por las rutas 11 y 16 el instituto misionero de suelo recurso estratégico para la conservación de la biodiversidad ya fue puesto en marcha bajo la coordinación técnica de especialistas de suelos del ministerio del agro y la producción e INTA en el marco de un convenio de cooperación entre provincia e INTA hace unos meses comenzamos con el programa semillas misioneras para resguardo y multiplicación de semillas criollas y nativas concebimos al misionerismo como esa capacidad de vivir con lo propio por eso entendemos que debemos cuidar y proteger nuestras semillas sin negarnos a los avances tecnológicos en la materia con la debida prudencia dando pasos firmes y analizando los efectos de esta tecnología en el mundo celebrando la aprobación de la ley sexta 2.10 de huertas escolares sancionada el año pasado por esta legislatura hemos llegado ya a las 300 huertas escolares misiones continúa siendo un modelo en mercado de agricultura familiar más de 70 ferias francas configuran una fuente de empleo favoreciendo a más de 5.000 familias que viven de esta actividad este año tanto verá como el dorado también podrán contar con un mercado concentrador para generar estas oportunidades tanto al productor como al consumidor productos del suelo misionero de calidad y a buen precio el mercado central también juega un rol importante debido al contexto que perjudica al sector fruto y hortícola en pocas semanas estaremos lanzando con el mercado central un programa denominado mercado solidario que ofrecerá venta y al menudeo frutas y hortalizas y verduras a precios muy por debajo de la oferta hemos realizado asistencia a la red cañera norte y a la asociación cañera del sur de misiones con más de 60.000 plantines de caña de azúcar con el ingenio azucarero San Javier se procesaron entre caña convencional y orgánica 50 millones de kilos por otra parte este año hemos vuelto a incorporar agentes para fortalecer el cuerpo de guardaparques de la provincia se finalizó la construcción y puesta en funcionamiento de tres nuevos destacamentos para guardaparques y se entregaron vehículos cero kilómetros camuflados para su mejor desempeño en fiscalización de nuestra selva lanzamos el programa provincial de prevención de atropellamiento de fauna en dicho en dicho marco también se creó el registro de conductores infractores a la fauna nativa para quienes excedan los límites de velocidad en áreas protegidas para proteger a todas las especies vivas de nuestro suelo se declaró la veda general por tiempo indeterminado de la casa deportiva menor en la jurisdicción provincial siendo la primera provincia del país que puede considerarse libre de todo tipo de casa permitida incluso la deportiva me da gran placer decir esto gran placer a lo largo de casi tres años el programa mi título se entregó más de 20.000 soluciones de tierra es decir 20.000 familias que fueron beneficiadas del programa esto es justicia social en estado puro actualmente estamos avanzando junto al colegio de dimensores en un ambicioso plan de mensura de tierra fiscal que alcanzará a otras 5.000 familias misioneras la dirección de alerta temprana creada a fin de establecer una vigilancia permanente de los fenómenos climáticos continúa trabajando y apuntando a un ambiente previsible para el bienestar de todos en vistas al cambio climático las condiciones meteorológicas reinantes cobra relevancia la preparación para el combate a incendios forestales y rurales hemos puesto en valor las instalaciones de la base operativa póstula de manejo del fuego se adquirieron además materiales destinados al combate a incendios forestales y rurales todo esto acompañado con nuevos equipos informáticos y de comunicación en el marco de la ejecución de la etapa piloto del plan bambú se crearon 100 hectáreas realizándose talleres de cosecha y manejo de bambusales brindando asesoramiento técnico y seguimiento a las plantaciones de los productores tenemos la convicción que el bambú será una importante herramienta de desarrollo que va desde la gastronomía la construcción y los muebles para el fortalecimiento de los emprendimientos de las mujeres misioneras este año se realizará la doceava edición de la exmo mujer se prevé la participación de 1300 expositoras en la exposición más importante de su tipo en el país un verdadero ejemplo del tiempo de la mujer misionera Misiones cuenta con más de 1600 cooperativas y mutuales tanto agropecuarias de trabajo escolares centros juveniles etcétera somos conscientes que el Estado solo no puede y por ello trabajamos codo a codo con estas instituciones estamos felices de ser una de las provincias con mayor desarrollo del cooperativismo por dar un ejemplo se encuentran registradas más de 2000 mujeres en el registro de emprendedoras y del 18 se otorgaron crédito para mujeres por un monto superior a los 26 millones de pesos también desde el Ministerio de Trabajo y Empleo hemos llevado adelante acciones tendientes a la defensa de los derechos sabemos que no fue un año fácil ni lo es ahora para el asalariado los indicadores así lo demuestran pero constantemente hemos generado el espacio de diálogo desalentando el empleo negro y el trabajo infantil en virtud de ello se canalizaron los conflictos individuales y colectivos de trabajo en el ámbito del diálogo y la conciliación promoviendo políticas activas para mantener los puestos de trabajo entendiendo las realidades de los trabajadores estacionales ligados a la producción primaria llevamos adelante un programa de intercosecha para sostener el ingreso económico que quedan desocupados en la interzafra para este punto sobre este punto también la provincia se vio afectada por la caída de recursos nacionales a lo que tuvimos que hacer frente por un monto de 52 millones de pesos para que estas familias taleferas no pierdan el beneficio en el turismo la clave de los destinos desarrollados está en diversificar la oferta en este sentido la gastronomía aparece como un elemento de vanguardia que llegó para dar un golpe cualitativo en el crecimiento del turismo misionero sabemos que el 50% de la última decisión a la hora de elegir un destino se basa en la oferta gastronómica y que el 33% del gasto en visitantes se invierte en la comida apuntamos también a ser una provincia turística gastronómica y a poco lo vamos consiguiendo a través de distintas actividades de promoción fuimos ganando cierto prestigio con nuestra comida y cocina misionera así también sucede con el desarrollo del turismo de eventos y congresos con diseño como la ruta internacional de los jesuitas hoy ya somos el principal destino de naturaleza del país durante la última temporada de verano misiones ha alcanzado la 6.4 noche de estadía promedio antes teníamos un premio promedio de 4.5 en temporada alta esto significa que mediante todo el esfuerzo realizado tanto por el sector público como por el privado poco a poco nos convertimos también en un destino vacacional de temporada estival lo que antes era impensado en esto la conectividad es trascendental tanto la conectividad aérea como la digital la nación en buena hora y felizmente abrió las puertas para generar rutas aéreas y nosotros fuimos por ellas el año pasado estuvimos gestionando nuevas conexiones aéreas con destinos a otros puntos del mundo como es el caso del vuelo en Madrid Guazú que estará operativo el primero de agosto próximo si crece la oferta la razón es porque crece la demanda en el año 16 misiones atrajo 1.3 millones de turistas pasado el año 18 a más de 2 millones de visitantes somos muy responsables en cuanto a las estadísticas en el 14 eran 11.000 los puestos de trabajo que generaba el turismo en el 18 ya hablamos de más de 23.000 puestos de trabajo directos esto tiene que ver no sólo con el crecimiento sino también con la responsabilidad que hoy asume el sector privado con su personal y con mejora de las condiciones laborales así como la salud la educación también es una prioridad en la agenda siempre sostenemos que el futuro de la provincia se juega en las aulas la educación es clave tal es así que el 31% del presupuesto de la provincia dictado por esta cámara está destinado a sostener nuestra educación y sepan que es el porcentaje más alto de la República Argentina en educación de esta manera las dos mil escuelas que conforman nuestro sistema de educación provincial los 30.000 colegas docentes y 420.000 estudiantes que diariamente transitan las aulas cuentan con las posibilidades para educarse en cualquier rincón de nuestro territorio hace poco un diario nacional muy conocido titulaba Misiones la provincia que más mejoró la educación hablaban de los resultados del aprender 18 donde se evaluó en lengua y matemática alumnos de sexto grado de todo el país y particularmente cuánto mejoraron o empeoraron las provincias con respecto a pruebas anteriores Misiones fue la que más mejoró tenemos una política simple y sólida más que el aporte de la familia docente estamos transmitiendo así el mejor de los caminos en la educación en este periodo hemos logrado jornadas institucionales entre las que participaron 30.300 docentes entre los docentes certificados de formación en servicio los ateneos didácticos los directores de los niveles obligatorios que encuentran finalizando su formación en gestión educativa los docentes que se forman en la gestión en gestión lengua y matemática a través del programa Escuela Faro dirigido a escuelas con alta vulnerabilidad social en el transcurso del 18 de la dirección de TIC se alcanzó a 57.000 estudiantes docentes y padres asimismo trabaja en articulación con Marandú comunicaciones y educar en el progreso de conexión de las escuelas a la red de internet con comedores escolares los comedores escolares cumplen una función social clave hoy día 1.400 establecimientos ofrecen a sus alumnos el servicio de comedor de este universo la provincia se hace cargo del 85% de las escuelas y el restante 15% la nación lamentablemente desde el 2016 está congelado el presupuesto nacional para comedores y nosotros sin embargo compensamos los fondos con recursos propios para alcanzar la actualización tan necesaria entre el 18 y el 19 aumentamos más del 50% del presupuesto de comedores tanto lo que reciben aportes nacionales como provinciales simple justicia social el nivel inicial destinado a la educación de los más de 40.000 niños misioneros de 4 y 5 años se consolida como la base del proyecto educativo y en el transcurso del año 19 alcanzaremos por primera vez el 100% de la cobertura además los casi 300 núcleos educativos del CIPTEP buscan llegar a los jóvenes mayores de 18 que aún no combinaron los estudios y fortaleza así el sistema de educación de jóvenes y adultos por otro lado nuestros hermanos integrantes de las comunidades en VIA también reclaman y con razón escuelas para sus hijos de 1.577 alumnos existentes en el 2009 pasamos en el 18 a 4.801 alumnos y seguiremos fortaleciendo la llegada del sistema educativo a las comunidades en un clima de respetuoso diálogo la participación de los jóvenes en las sociedades vital tanto para la propia sociedad en la que viven como para su desarrollo personal el festival transmedia móvil fest es ya una marca en la que se identifica a nuestros jóvenes en la última edición logramos una convocatoria de más de 70.000 participantes las producciones audiovisuales han destacado tanto en calidad como en importancia de sus temáticas mostrando un compromiso en torno a la realidad y su contexto brindamos espacio los jóvenes de hoy son parte de la cultura maker una cultura hacedora que los invita a moverse utilizando todo lo que propone el mundo digital utilizando los recursos de las redes apostando a un uso inteligente de las tecnologías que sumamos a la ya consolidada escuela de robótica los avances de la implementación del modelo flipper learning en nuestras escuelas técnicas secundarias comunes este año el sistema educativo formal suma una nueva propuesta ambas modalidades creadas por esta honorable cámara atendiendo al gran porcentaje de población joven conjugamos todos estos rasgos en un proyecto educativo de escuela secundaria de innovación disruptiva pensada por y para nuestros jóvenes en la que dejamos de lado el encaseñamiento del conocimiento que lleva a la fragmentación en la asignatura que se dicta de manera aislada y apostamos al trabajo del equipo docente en torno a una propuesta curricular interdisciplinaria con un currículum abierto y experimental se integran así los fundamentos del modo flipper con la educación emocional y la educación disruptiva la escuela de robótica nacida impulsada por la cámara de representantes como saben es pionera en el país y cuenta con un acceso libre gratuito y creciente estamos ante los hacedores del siglo XXI y en los futuros trabajadores del propio futuro en este sentido esta escuela surge como respuesta a un imperativo de época enfocada a responder a la necesidad de formación de los nuevos estudiantes incorporamos también a la EFA 4.0 un programa que engloba elementos de agrotech y la robótica llevado adelante por la escuela de robótica donde su objetivo y fin es la incorporación de la robótica al desarrollo de una agricultura inteligente hace pocas semanas firmamos un convenio con Lagash University que tiene que ver con formación superior actualizada y de excelencia para nuestros estudiantes que permitirá a jóvenes aproximarse a espacios de aprendizaje de capacidades complejas si tomamos en consideración todo lo antes expuesto nos encontramos con que Misiones es una provincia digitalmente madura y ello se hace visible a través de las políticas educativas que se vienen implementando desde hace una década durante todo el 18 los estudiantes viajaron en forma gratuita el boleto estatal estudiantil gratuito tuvo más de 181 mil usuarios el año pasado fue 140 mil usuarios que día a día se trasladaron a través de todo el territorio y cuyos pasajes son interamente solventados por el gobierno provincial gracias a una ley de esta Cámara de Diputados en el país solamente cuatro provincias cuentan con esta política de Estado y solo dos de ellas ofrecen también cobertura a estudiantes universitarios como las Misiones y así como ofrecemos cobertura de transporte a estudiantes universitarios también avanzamos en otros beneficios hace unas semanas pusimos a servicio la regional Loberá Facultad de Ingeniería y de Artes un albergue que cuenta con todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de los estudiantes y vamos a construir albergues para los estudiantes universitarios en el Dorado y Posadas este año otro aspecto fundamental para garantizar el derecho a la educación tiene relación con las condiciones edilicias en este último año construimos más de 40 edificios escolares nuevos y más de 100 refacciones ampliaciones y remodelaciones a establecimientos de niveles de enseñanza de toda la provincia pero lo más importante que todo lo dicho es que durante 16 años consecutivos las clases y misiones comienzan cuando deben y los 180 días de clases se cumplen ganamos todos sobre todos los alumnos nuestra gratitud infinita a los padres docentes y sobre todo al gremio que sin arriar ninguna bandera sostuvo los derechos de los niños por encima de todo privilegiando siempre el diálogo y el mutuo respeto dedicadamente la provincia sostiene la actividad de los museos provinciales a través de su puesta en valor permanente el museo Juan Yaparí se trabajó en la restauración de uno de los baluartes más importantes de lo que contamos la Pinacoteca Provincial se pudo concretar la recuperación de obras pictóricas de suma importancia y que pronto podrán ser visitadas por el público en general producto de una ley pusimos en marcha el Instituto Provincial del Teatro Independiente que comenzó a recorrer sus primeros pasos para conseguir reunir y representar a la comunidad de trabajadores del teatro que tenemos en la provincia de Misiones su norte será el de generar las condiciones para el crecimiento y desarrollo de este sector cultural por su parte el IABIM Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones se consolida como un ámbito para el desarrollo de las políticas públicas provinciales que buscan el fomento de la actividad audiovisual solo durante el 2018 esta industria generó un movimiento de más de 26 millones de pesos destinados a producciones que se desarrollan en nuestra provincia se concretó una línea de crédito para el sector audiovisual desde el Fondo de Crédito de Misiones por más de 3 millones de pesos continúa el proceso de acercar el cine a todos los misioneros funcionan 10 salas y a bien distribuidas en 10 localidades de la provincia con mucho éxito organizamos el cocine un ciclo de cine y cocina misionera en el IMAX y tuvimos el honor de estrenar la película misionera cara sucia cada vez más nuestras producciones locales son valoradas en la industria del cine según el observatorio de la industria audiovisual argentina somos la segunda provincia en el país con mayor producción de películas en el año 2018 nuestro parque del conocimiento sigue a toda marcha el ballet clásico el ballet folclórico la orquesta de cámara la escuela de canto coral y otros elencos continuaron sus actividades en el teatro lírico de prosa y en diversos escenarios de la provincia generamos un espacio gratuito para que artistas coleccionistas y galicistas dieran a conocer su producción artística y pudieran comercializarla junto a diferentes organismos públicos organizaciones privadas y entidades religiosas se desarrollaron eventos en nuestro espacio con participación de más de 400.000 personas ferias congresos la semana de la tecnología de la información y la comunicación el parlamento estudiantil el ciclo de charlas TED las fiestas del deporte misionero la expo mujer la feria forestal son algunos de los eventos que pudieron desarrollarse en merced a la infraestructura de nuestras instalaciones es de destacar la labor de la biblioteca pública de las misiones que incrementó notablemente sus asistentes tanto individuales como grupales el AMAX de conocimiento exhibió 33 películas de estreno contabilizando 50.000 espectadores pagos consideración especial merece la labor de la editorial de las misiones que ha reeditado la obra Misiones y sus pueblos guaraníes después de 40 años libro que solo se encuentra en sala de tesoro o bibliotecas particulares siendo la obra más importante y buscada del padre Guillermo Furlo finalmente este año hemos puesto a disposición del pueblo el observatorio astronómico de las misiones único en la región en el marco de la creación del centro educativo de la ciencia de la tierra y del espacio proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en esta cámara a disposición del pueblo también se encuentra el canal 12 el canal de la provincia dicho sea de paso estamos transmitiendo en vivo para toda la provincia a través de nuestra red de multimedios con su completa y variada programación local canal 12 demuestra una vez más que está a la altura de los principales medios de comunicación televisivo del país diariamente están al aire 7 horas de información además de entretenimiento cultura deporte periodísticos y de interés general todo llevado a cabo por profesionales de misiones el 90% de los programas son de producción propia el porcentaje más alto de las TV estatales de todo el país en las redes sociales estamos haciendo un fuerte trabajo cuyos resultados están a la vista los números de seguidores y visualizaciones de las publicaciones demuestran que cada vez más el público elige el canal a través del celu o de su computadora en un trabajo en conjunto con la TV pública argentina televisamos importantes eventos para todo el país como la misa del jueves santo desde San Ignacio durante el mundial de futsal la provincia estuvo presente en la principal franja horaria de televisión con 30 horas de transmisión en vivo la familia de multimedio continúa creciendo para el público tradicional en el ET17 mientras que desde este año comenzó la top 107 potenciando su alcance y con una variada programación que promete acompañar a los oyentes de FM sabido es que en materia energética emisiones participa del sistema interconectado provincial 14 estaciones transformadoras que totalizan 973 MVA de potencia y 59 subestaciones transformadoras de 462 megavatios de potencia en el transcurso del corriente año se incorporaron al sistema interconectado provincial un grupo generador en San Antonio de 1 mega y se habilitaron en Noverá 12 grupos motogeneradores que nos garantizan una potencia además de 15 mega la demanda la demanda próxima de potencia en el 2000 que en el 2010 alcanzó 339 mega con la última registrada al 31 de enero de este año que es de 2.000 de 555 representa un crecimiento en este periodo en este periodo de 9 años del 61% 61% más de energía este crecimiento hubiese sido imposible de soportar si no se hubiese realizado inversiones en nuestro sistema interconectado provincial sabemos lo mucho que falta pero hay que hay que comprometer que este crecimiento paradójicamente conspira contra la propia eficacia del sistema desde la Secretaría de Energía seguimos consolidando alternativas como paneles solares en viviendas y estamos llevando adelante programas relacionados con educación energética mayormente enfocada a la utilización de la biomasa como fuente de generación de energía sustentable el camino hacia la energía sustentable es largo pero sin duda exitoso cabe señalar lo que significa en este contexto de dificultades tener a la fecha en plena ejecución en Iguazú la potenciación de la estación transformadora y la remodelación de la línea 13.2 kilo entre el aeropuerto y área catarata más la línea doble eterna 33 kilos de San Isidro y Miguel Anús Posadas estamos gestionando financiación para la línea 132 de Peraí San Pedro con un monto de 40 millones de dólares y la línea 132 San Isidro Arén Oberá con un monto de 48 millones de dólares las principales obras y tareas realizadas para dar soluciones puntuales fueron entre otras la puesta en servicio del centro de control ET Posadas remodelación del ET El Dorado remodelación de barras y montaje del nuevo reconector de Campoviera ampliación de potencia de San Vicente montaje de nuevo banco de capacitadores en Oberá ampliación de potencia del banco de capacitores de mineral montaje de nuevos interruptores en Puerto Rico y Gardín montaje de nuevo reconector en el Soberbio remodelación de barra y montaje en la línea Irigoyen San Pedro en esto en los últimos 12 meses invertimos 1.347.000 dólares en electrificación rural durante el transcurso del 18 invertimos en materia y mano de obra un total de 11.100.000 pesos para sostener esta creciente demanda de energía de posadas este año hemos concretado transformadores salidas de BT de CED y cambio de sección en San Martín y Urquiza Chacra 147 Tincera de San José Barrio Latinoamérica Francisco de Ario Villalonga Agrupal etcétera es así no se la leo para no aburrir así como en materia energética avanzamos con inversiones necesarias lo estamos haciendo también en términos de conectividad Barandú Comunicaciones sigue habilitando tramos del troncal de fibra óptica en el 18 alcanzamos 800 kilómetros de puesta en funcionamiento de esta fibra el contar con una red propia nos permitió desarrollar el plan de conectividad escolar por lo cual se conectarán las 2.000 escuelas de misiones el plan permitió empezar el ciclo lectivo de este año con 800 escuelas conectadas y a fin de este año quedarán todas las escuelas de la provincia conectadas por internet empezamos un plan de conectividad ambicioso también para dotar de conectividad a los hospitales y CAPS de toda la provincia lo cual facilita los controles y seguimientos médicos hace dos semanas pusimos en funcionamiento la red Capricornio una alianza estratégica llevada adelante entre Marandú empresa de telecomunicaciones estatales de Chaco y Formosa y una empresa de redes privadas de Argentina es decir una alianza geoestratégica público-privada que permite convertir a misiones en otro punto de entrada de conectividad de internet a la Argentina a través de Bernardo Yrigoyen vía una red terrestre que atraviesa Brasil desde San Pablo convirtiéndose así en una red alternativa a la actual submarina por primera vez por primera vez podemos conectarnos al mundo los misioneros sin pasar por Buenos Aires esto se llama federalismo estamos trabajando para lanzar en los próximos meses Misiones Digital una plataforma tecnológica que posibilitará a los misioneros acceder de forma simple y segura en un único lugar y con una única misma cuenta de usuario a todos los trámites y servicios digitales que brinda el gobierno el ciudadano podrá acceder a trámites más ágiles menos demoras menos filas menos papeles menos traslados menos cogestión menos gasto para la gente otra empresa estatal que se desarrolla con estrategia inteligente es agua de las misiones pudimos demostrar que el estado misionero tiene la capacidad de generar una empresa eficiente y competitiva que en sólo seis años de existencia ya ha posicionado su producto en el mercado nacional de aguas embotelladas y esto se ha logrado con una inteligente estrategia comercial y de marketing logística y distribución que pudo prescindir de la costosa publicidad masiva agua de las misiones es un símbolo de nuestra soberanía provincial se ha transformado en un motivo de genuino disfrute para todos al punto que todo misionero que viaja por nuestro país siente una íntima satisfacción cuando reciben agua de las misiones en su mesa hemos llevado su presencia en 17 provincias argentinas actualmente el 87% de la producción de agua se comercializa fuera de misiones lo cual hace que sea un recurso económico genuino por su parte la obra pública genera las bases para el desarrollo integral de una comunidad hace que la población acceda a mejores servicios a través de rutas escuelas comisarías hospitales centros de salud deportes plazas viviendas etc dos horas merecen destacarse por su magnitud el nuevo edificio del tribunal de cuentas con 10 modernos pisos que será inaugurado en septiembre el anterior ocurría problemas estructurales y el segundo es el SAMIC de Oberá el sábado dejamos con Oscar allí habilitados sectores muy importantes para la comunidad laboratorio bioquímico quirófanos sal de terapia intensiva pediátrico para adultos y un jardín maternal estimamos que a fin de año podremos dejar allí en funcionamiento el banco de sangre la farmacia la morgue la sala neonatal y de maternidad podremos así descomprimir en mucho a un mar de agas saturado actualmente la población de Misiones se conforma en un 40% por menores de 18 años un elevado porcentaje de población rural muchas familias viviendo en situación de informalidad y generando así una altísima demanda de viviendas e infraestructura creciente todo un desafío esta compleja trama de variables como también la singularidad geográfica de nuestra provincia el clima con alto nivel de precipitación pluvial más sus particulares topográficas sumadas a la vez a la escasez de tierra conforman una cadena de condiciones para el desarrollo habitacional en cuanto a las soluciones estrictamente habitacionales hemos por la vía de Liproda logrado este año que pasó entre el programa de lotes de servicios plan techo para emergencias arreglo mi casa y mejoramiento de viviendas un total de 9.000 familias beneficiadas sean urbanas o rurales del mismo modo hemos realizado 19 horas con equipamiento a caps hospitales juzgados centros de salud además de mejoramiento de ampliación y construcción de 136 escuelas sabemos lo mucho que falta pero en esta situación de dificultad ya conocida todos podemos sentirnos de algún modo satisfechos además con el Liproda regularizamos 3.100 títulos de propiedad sin contar lo que dije antes del programa Mi Título también hemos intervenido y realizado estos meses el acueducto en las ciudades posadas el sistema de toma e impulsión de Iguazú la finalización del saneamiento del Arroyo Tacuara y del Arroyo Cerro Azul quisiéramos aquí comunicar el lanzamiento del programa Construyo Mi Casa son 1.500 viviendas destinadas a personas con terrenos a partir de mañana podrán accederse desde el Iproda y vía una financiación del Banco Macro la construcción de sus casas con un crédito a 20 años donde la provincia se hará cargo del 50% del UBA durante 3 años y 15% durante el resto de las cuotas a terminar de la subsecretaría de obras públicas tenemos en marcha un programa de inversión en obras destinadas exclusivamente a cooperativas de servicios públicos que a la fecha ha traído muy buenos resultados en el curso del año pasado se ha invertido 117 millones en obras de fundamental importancia para las cooperativas las mismas consisten en extensiones de redes de agua pozos perforados tanques de reservas conexiones micromediciones etcétera es de destacar que hemos ejecutado en tiempo récord la primera etapa de la obra de saneamiento de la cuenca del arroyo en Botaví dicha obra es de vital importancia para Oberá que ya se ha puesto a prueba con las recientes y copiosas lluvias evacuando las aguas sin ocasionar ningún trastorno contrastando con años anteriores una obra de significativo impacto es el saneamiento en cooperación con la nación de la cuenca del arroyo Las Chanchas en Posadas teniendo prevista su finalización en septiembre de este año la misma ya ha producido significantes mejoras en el escurrimiento también en proceso de finalización se encuentra la nueva toma de Montecarlo primera etapa totalmente financiada con recursos propios y en los meses sucesivos se dará curso la legislación de la segunda etapa con el objetivo que esta importante obra entre en servicio en el 2020 también se ha iniciado se ha dado inicio a una hora perdón también se ha dado inicio a una hora fundamental para la ciudad del Dorado primera etapa de la nueva toma de agua de río Paraná y esta también financiada con recursos provinciales también en materia de obras para el acceso al agua el año pasado el IMAS finalizó 52 obras en 37 municipios hablamos de perforación y captación superficial redistribución y colectoras que dieron solución a una población del orden de los 16.000 habitantes culminamos la gran obra para la solución definitiva para la producción de agua potable en Panambí sobre el arroyo Chico Alférez tenemos en ejecución para este año el sistema de agua potable para dos arroyos San Pedro El Soberio Puerto Iguazú y comunidades en Vía y Escuela de la Provincia en cuanto a los desabes cloacales nuestros objetivos inmediatos son los municipios de Aristóbulo del Valle Garopá El Soberbio Gobernador Roca Cerro Azul y Bernardo de Yrigoyen desde la unidad ejecutora provincial hemos llevado adelante en 31 municipios obras con fondos provinciales por un monto de 59 millones de pesos las mismas consisten en playones deportivos edificios públicos compatriación de caminos sum empedrado etc. En cuanto a proyectos en ejecución con financiamiento nacional se realizaron infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en San Ignacio Apóstoles y Campo Grande en el mismo orden de ejecución las obras del Promeba en los barrios Saimán San Lorenzo Santa Rosa la vertiente de Posadas en Jardín San Pedro y San Ignacio las obras abarcan desagües pluviales red vial agua potable mensura redes locales redes eléctricas y puentes cumplimos con la palabra empeñada aquí mismo hace un año y podemos decir que de la dirección de la arquitectura concluimos con obras muy emblemáticas como el Parque Paraguayo aquí al lado que marcó la recuperación de un espacio histórico de la ciudad de Posadas así también cumplimos con la construcción del Hospital Materno Neonatal de Posadas el Centro Cívico de San Ignacio y el de Campo Grande para este año tenemos prevista concluir 50 de las 110 obras activas que se encuentran en ejecución haciendo fuerte hincapié en las áreas de salud deporte educación y espacios públicos con mucho afán pudimos concluir las obras de establecimientos escolares como ser la ubicada frente a residencias donde se abrieron las clases en Aristóbulo en Banda en San Vicente las ampliaciones en las escuelas de comercio 19 en Dorado e iniciando las obras de la normal 10 y la normal 4 de Oberá en el área de salud estamos finalizando las obras complementarias para la puesta en funcionamiento del Hospital Sanmig del Dorado y para este año vamos a inaugurar el emblemático Hospital de San Vicente hace pocas semanas inauguramos el nuevo edificio para la municipalidad de mi querida Oberá y para mitad de año dejaremos en funcionamiento la nueva municipalidad de Aristóbulo del Valle siempre con recursos propios apuntamos a finalizar este año obras importantes como centro cívico en los municipios en los municipios de Camporramón Los Celechos Corpus Garupá Santo Pipó y Santana para finalizar la enunciación de diferentes obras de gran impacto en distintos municipios encontramos en Apóstoles el Espacio Joven y la Terminal de Ómnibus inaugurado hace una semana en el Dorado la Terminal de Ómnibus también impresionante y el Mercado Concentrado próximamente y la Terminal de Ómnibus de Candelaria el mes que viene y la puesta en valor de su mástil central en San José la Terminal de Ómnibus el Estadio Municipal y un destacamento policial en el pueblo en el paraje Pindapoy además de la intervención en la localidad de Bernardo de Ligoyen ZUM Deportivo y Plaza de Engaro AP donde también es ZUM y Deportivo en Itacarra de la Cancha de Fútbol y Refacción Municipal ICAP en Miguel Anús estamos finalizando las obras de ampliación de la Unidad Geriátrica Pabellón Mujeres y Pabellón Hombres en Roca está próxima a finalizarse la Terminal de Ómnibus en profundidad está en ejecución el Centro de Institución Policial GOE en San Antonio la Terminal de Ómnibus y un salón de conferencias en la localidad de Concepción de las Sierras está ejecutando el Parque Deportivo Municipal y en Corpus además de lo ya mencionado el Conjunto Jesuítico Guaraní y su Cancha de Fútbol los caminos nuestros caminos significan abrirse paso desarrollarse crecer ir hacia adelante comunicarse producir gran parte de nuestro entusiasmo está puesto acá en tal sentido creímos y creemos que toda inmersión vial es inevitablemente positiva los logros obtenidos son en enorme medida con recursos propios y también con la ayuda de Villerea Nacional en el caso de rutas hemos podido así invertir cerca de 800 millones de pesos los principales rubros en los que hemos invertido fueron mantenimiento de rutas pavimento de accesos pavimento de rutas provinciales pavimento 25 de mayo la finalización de la construcción del puente del arroyo a Caraguá sobre la ruta 103 la finalización de la pavimentación de la ruta provincial 221 tramo Alicia Alta en Palma en 14 la gestación de financiamiento y ejecución de la travesía urbana de la 12 en Posada y la extensión del tramo original nodo vial garita rotonda acceso al aeropuerto hasta la urbanización Itambeu Azú la gestación de financiamiento ejecución y finalización de la construcción del puente sobre el arroyo torto ubicado en cercanía de la intersección de la ruta 103 y 2 trabajamos mucho en mejorar el aspecto de barrios alejados de los cascos urbanos a través de la construcción de coroncuneta y badenes infraestructura básica para luego escalar a un empedrado y posteriormente asfalto desde el 17 a hoy ya asfaltamos 500 cuadras 500 cuadras de la ciudad capital Posadas y más de 2.000 cuadras en toda la provincia para este año estamos llevando adelante obras viales de singular importancia para los misioneros con nuestros recursos en Andresito daremos inicio al puente sobre el arroyo San Francisco en Puerto Iguazú continuaremos los trabajos de saneamiento en el arroyo Ramón Ayala en banda daremos comienzo a la repavimentación de la ruta provincial 19 en el tramo que une el empalme la 12 con el kilómetro 25 hemos dado inicio a la repavimentación a Puerto León cuya longitud es de 4 kilómetros para el municipio de Alén y su zona de influencia tenemos previsto efectuar este año la repavimentación de la ruta provincial 4 de una longitud de 30 kilómetros también para Alén comenzamos los trabajos de ejecución de la avenida Corp queremos que la López cuente con las mejores condiciones de seguridad para ella avanzamos con trabajo en el acceso desde la ruta 4 seguiremos avanzando con las obras para el acceso de Almafuerte y prevemos contar con el asfalto este año en Oberá el emblemático Pueblo Salto contará este año con un acceso que pondrá en valor toda la zona de la explicada finlandesa hemos llamado a licitación y estamos próximos a iniciar los trabajos del anhelado acceso a profundidad por la ruta 204 con una longitud de 9 kilómetros este año necesitaremos la pavimentación del acceso a Colonia Guaraipo cerca de Monte Carlo por último también procederemos al llamado a licitación para la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Cuñampirú ubicado en la ruta 7 el cual empezó a tener deficiencia para el paso de carga y por ello decidimos ocuparnos de inmediato ante el éxito logrado a través del programa 100 puentes entre puente finalizado y en construcción tenemos ya un total de 165 esperando llegar a los 200 para el corriente de año en el ámbito de seguridad observamos la necesidad de reestructurar la formación policial y penitenciaria y hoy el Instituto Universitario de Seguridad de la Provincia de Misiones es una realidad esto nos permitirá en el mediano plazo contar con profesionales técnicos licenciados formados acorde a los estándares de seguridad ciudadana utilizados en los países desarrollados es por eso que nos sentimos satisfechos de ser vanguardia a nivel país en la formación de nuestras fuerzas de seguridad había que dar un salto de calidad y con humildad lo hicimos otro desafío que nos planteamos como política de Estado fue el combate al narcotráfico y al narcomenudeo un compromiso que asumimos desde el primer día de gestión y que llevaremos siempre como consigna los números son tan contundentes como estremecedores e históricos en estos tres años solo la policía de Misiones secuestró más de 50.000 kilos de marihuana un hecho sin precedentes en nuestra provincia en otros hechos similares siempre hemos trabajado en conjunto con las fuerzas federales porque esta tipología de delito no conoce fronteras en cuanto al narcomenudeo este flagelo golpea a nuestros jóvenes y de algún modo hipoteca nuestro futuro podemos decir que solo este año la provincia logró desbaratar 115 kioscos largos en distintos barrios de toda la provincia además se incautaron 30 kilos de cocaína de máxima pureza y fueron detenidos detenidos cosa que no ocurría 1260 personas involucradas en distintas causas de narcotráfico otro número imponente es el que arroja el golpe económico a estas organizaciones criminales el valor de los secuestrados durante estos tres años entre estupefacientes y logísticas es de más de 1200 millones de pesos también en lo que respecta a la publicidad de emisiones desde mayo del 16 a la fecha hemos inaugurado y puesto en funcionamiento 19 nuevas dependencias policiales por otra parte como todos saben la videovigilancia urbana se ha convertido en un mecanismo indispensable para la prevención de delitos en el mundo con ampliación y modernización dentro del sistema hemos alcanzado las 220 cámaras de seguridad en las ciudades posadas con dispositivo Full HD de última generación algunos equipos tienen la capacidad y la tecnología para registrar el número de patentes de vehículos que en caso de tener alguna irregularidad son señalados automáticamente con la activación de una alarma en el centro integral de operaciones del 911 además creamos modernas de monitoreo en otras 11 localidades y continuamos con más es por eso que entendemos que esta iniciativa ha llegado a cabo entre el Ministerio de Gobierno y Marandú Comunicaciones como otro punto relevante de gestión orientada a mejorar la seguridad en todo el territorio en cumplimiento a lo dispuesto por la ley segunda número 30 de creación del sistema provincial de casa refugio para víctimas de violencia familiar y en respuesta al aumento de la violencia hacia mujeres y niños a nivel mundial de lo que lamentablemente Misiones no queda exento se implementó en la ciudad de Posadas el primer refugio como lugar para la emergencia ante casos de alto riesgo de violencia donde la mujer y los niños no cuentan con ninguna red familiar y social que pueda resguardarlos hasta que salgan del estado de riesgo inminente este trabajo se suma a la conocida labor que se lleva adelante desde la línea 137 desde el área de la subsecretaría de protección civil se asistieron a más de 2.300 familias asistencia que consistió no sólo en recursos materiales de emergencia sino de contención humana en los momentos más angustiantes que puede padecer un ser humano ante la desesperación de perderlo todo por las inclemencias del tiempo con gran esfuerzo y con fondos propios hemos adquirido 49 motos cero kilómetros para la policía de misiones para patrullaje en zonas urbanas rutas y caminos adversos asimismo hemos renovado parcialmente la flota de vehículos de servicio penitenciario provincial con la adquisición de 7 nuevas unidades mediante el convenio suscripto con la fundación espartanos estamos llevando exitosamente un programa integral de reinserción social a través del deporte taclando muros iniciando en la unidad penitenciaria del dorado el primer caso con la participación de 45 internos hoy en pleno proceso de ampliación a todas las unidades de la provincia continuamos con la plena operatividad del programa provincial de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica para casos de prisión domiciliaria en tal sentido hemos inaugurado hace una semana la ampliación del penal de Oberá en Villa Stember en este mismo sentido a los fines de la prevención de la violencia de género se firmó recientemente un convenio con la nación por medio del que se proveerán a la provincia dispositivos duales pulseras electrónicas que emiten alerta de acercamiento entre víctima y victimario siendo monitoreada por el sistema 9.11 lo que generará mayor efectividad a las órdenes de restricción y respuesta inmediata en caso de que se uneren las mismas señores diputados siento la misma emoción que el año anterior les invito a que sigamos trabajando sin egoísmos ni vanidades con respeto si nos desviamos quienes estamos en el gobierno por favor señálenos a ustedes señores diputados y a la gente los representantes electos democráticamente tenemos la gran y hermosa responsabilidad de gestionar respuestas concretas para eso estamos ocupando un lugar de forma circunstancial poco serio y sencillo si hoy venía acá con un cuento de colores diciéndole que todo está perfecto y que vivimos el mejor de los mundos pero no no es así acertamos y erramos yo en particular quedan muchas soluciones pendientes y tareas por hacer y no vamos a mentirles a quienes nos confiaron su voto estuvimos y estaremos al lado de ustedes con la mochila llena de esperanzas de sueños de anhelos también quiero decirle enormes gracias a mi familia a mis amigos de toda la vida a mis compañeros de trabajo principalmente a Oscar nuestro querido vicegobernador a mis compañeros de oficina con quienes comparto alegrías y angustias que me toleran y trabajan para la gente sin descanso a la gente común por tanto afecto y tolerancia al conductor de la renovación ingeniero Carlos Rovira por confiar ayudar por guiarnos siempre con un norte claro aquí les habitamos en este espacio político Carlos un millón de gracias no hay forma gracias no hay forma a salir de este recinto nos iremos con las pilas cargadas para continuar trabajando en las tareas que nos quedan pendientes por último un tributo particular a todos los legisladores oficialistas y opositores por ayudarnos a gobernar cada día un poquito mejor gracias por haberme escuchado un abrazo a todos bendiciones feliz día del trabajador y la trabajadora muchísimas gracias gracias gracias